El Hijo del Toro Rancho La Herradura de Don Tramiel Torres ¡Hasta el cielo viejo! 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 en los Estados Unidos y en México fueras lo mejor y que se jugara con grandes foros, con grandes clientes y que siempre como lo decía Sergio Arrozca en las entrevistas el que va a salir ganando siempre será el público hoy por eso quiero agradecerles infinitamente a su señor esposa doña Alicia, a su hijo el apoyo el apoyo que les da y el sueño continúa no me sigue ardiendo señoras y señores déjame un abrazo a Rancho Maduro María Torres hasta donde estés hasta el anciano viejo bueno mis amigos por parte de la empresa Alicia por parte de la empresa queremos darle las gracias infinitamente a ustedes a toda la familia Torres a todo el equipo de trabajo de Rancho Navadora por tantas tantas tardes que pudimos compartir con el señor padre de parte de la empresa Fronos Producción muchísimas gracias no hay no hay nada que para darles todo el desafío a todos los presentes yo les voy a pedir que memoria de nuestro gran amigo que pueda descansar señorías Torres vamos a guardar un minuto de silencio con respeto a él y elevar una oración dentro de nuestros corazones y que esa oración se leve hasta allá hasta el cielo un minuto de silencio por favor gracias un minuto de silencio y que se va a estar haciendo hasta allá y que se va a estar haciendo un minuto de silencio venga ese bonito aplauso venga ese bonito aplauso para los ráqueos que le están haciendo así señor gracias mis amigos gracias muchachos los días de silencio gracias señores mi amigo Zafra vamos a darle paso también a la oración dedicada al presidente dedicada a un amigo que nos está viendo desde el cielo también dedicada dijo par�� solo sólgar a la oración 2 eso pastor 2 de sus brotes ladj 4 ura 2 3 3 3 4 4 2 3 5 están o macro Entonces, podría decir que la gente es más que va a ser obsesión, por la muerte de los otros que no, por la muerte de la vida de la vida. Entonces, preparando el psoe, en el pasado, el psoe, 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 el psoe. No puede ser por la guerra, no puede ser por la guerra, no puede ser por la guerra. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y tercero, este californio aquí, déjenle el aplauso. ¡Ay, qué te llaman, todo sucede! Este californio aquí. Y tercero, este californio aquí, déjenle el aplauso, déjenle el aplauso, déjenle el aplauso. ¡Ay, qué te llaman, todo sucede! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los Andegro de Veracruz! ¡Ahí está! ¡Gracias muchachos! También el amigo Gabriel Torres Jr. Por ahí la academia también, por ahí el efectivo. Andegro de Veracruz Tafana. Y usted, ¡rame un aplauso! ¡Échenme un aplauso muchachos! ¡Ayayay! A ver, por aquí quiere hablar un poquito el amigo Diego de Veracruz. ¡Adelante muchachos! A ver, bueno, le encendamos los micrófonos, por acá nos dice que quiere pedir la rebacha, vámonos, si quiere usted decirlo del micrófono, a ver, adelante, bueno, dice que no es bueno para hablar, dice que no es muy bueno para el micrófono, pero acá el negro, el negro de Veracruz, le está pidiendo la rebacha, con el toro, la vecina maldita, se me está dando, a ver, que se den la mano, que se den la mano, acepta el reto, acepta la rebacha, señoras y señores, este que está el jaripeo, sí señor, eso, ahí está esta rebacha casada, negro, negro de Veracruz contra la vecina maldita, próximamente le estaremos dando los detalles por ahí cuando se va a llevar a cabo esta rebacha, por supuesto, aquí en la Expor Arena, sí señor, vamos por ahí, ahí va a pasar el negro, si alguien le quiere premiar la bota, su jurada, va a pasar a su lugar, sí señor, agua. Yo, 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 yo Música ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Que nos hayan acompañado don Sergio Orozco el amigo Gabriel Torres Unido, el amigo Zafra. Gracias, por verdad. Bien contentos. Se nos han dejado el mercado y al público maravilloso. Gracias, clientes. Gracias también al público, a todos ustedes, por permitirnos presentarles este pilarlo del jaripeado ranchero. Gracias, muchachos clientes. No, Sergio, no sé si quiero dar unas palabras al público. Que hoy... Ok, Pablo dice que se absorbe de hacer un comentario, pero bueno. Muchísimas gracias, la verdad. en nombre de los muchachos clientes que hoy vinieron apoyando al escadrón de BG a ver, véngase muy clientes, por ahí están disponibles, véngase muchachos clientes los que estén en condiciones de acompañarnos, gracias véngase muchachos, véngase gato, véngase espinita, véngase giro véngase por ahí el negro de Veracruz, que por ahí el rete casado así es compadre, queremos agradecerle a Dios Todopoderoso por haberte venido todos bien en este jaripeo, a los ganaderos, a los cimientes, al público de antemano a la cámara viajera de Mario Rosales, la cámara indicada con más igualada y también por aquí al Chino García y Filmaciones Morelos a todo el equipo, a todo el staff, a todos los muchachos de Rancho La Herradura que están por aquí, a todos los caporales, a todos los jinetes y por supuesto a este público bonito jaripellero no olviden que esta es una de las tradiciones más bonitas de México así que gracias, que Diosito los bendiga y hay que seguir disfrutando sí señor, échemele un aplauso a todos los jinetes a todo el público, sí señor ahora le bendito a Dios gracias ahí está